a nivel de aula para mí la palabra es productividad si usamos pantallas digitales en el en el aula táctiles está bien son muy importantes pero la capacidad que tenemos nosotros de conectarnos a una pantalla como ésta de una manera fácil y simple y podemos ir poco a poco escribiendo o subrayando lo que queremos en el ipad de los alumnos o en el nuestro que lo vamos incluso compartir y ellos lo van viendo la capacidad de usar colores como lo usamos aquí la simplicidad de que tengo para moverme por el aula no la tengo con una pizarra habitual es una pasada como ellos han adquirido las rutinas que lave el pencil si mejora en el proceso de por ejemplo tomar apuntes podéis ver tranquilamente cualquiera de los esquemas que hacemos con ellos la capacidad que tienen ellos primero de extraer la información que usamos con internet con doble pantalla y poco a poco ir apuntando pero luego hay algo que el papel no nos permite que es mover los elementos en ese canvas digital en que cambias infinito donde vamos a poder agregar colores imágenes e incluso sonidos depende de aplicación que usemos y todo rápidamente apuntar y hacer anotaciones con el del pencil que de otra manera sería imposible por supuesto eso no quiere decir que no sigamos usando el papel de hecho tenemos un montón de papel en el aula como podéis ver y como podéis ver en otros proyectos donde el papel es forma forma parte fundamental del día a día de los alumnos y el proyecto pero que se complementa con el uso del pensión en el aula en la medida en que este nos aporta algo diferencial sobre el papel toda la parte de arte digital con el apple pencil y con una aplicación que usamos que se llama pro cree ha sido una aportación increíble porque los críos son capaces de hacer unas creaciones increíbles y básicamente es como trabajar con un pensil normal pero tienes un montón de posibilidades que hacen que cualquier cosa que se equivocan pueden volver hacia atrás tienen opciones opciones de capas crear mis propios materiales hacer cualquier añadido rápido y es brutal la verdad es que es una herramienta que yo ahora mismo no podría no podría hacer el mismo nivel de cosas que hago no podría hacerlo así nada por el pensión desde que adquirimos google notes como nuestro cuaderno digital a partir de quinto de primaria ya ellos pueden compartir el cuaderno de manera que siempre pueden estar colaborando estén o no estén presencialmente en el aula en un cuaderno donde ellos están trabajando todos juntos y pueden hacer anotaciones eliminar borrar cambiar mover y subrayar y por ejemplo hacer evaluaciones del proyecto sin ningún problema de manera colaborativa desde que estamos trabajando con golden mac el colegio ha cambiado bastante porque a la hora de poder desarrollar o mejorar nuestros proyectos actuales nos dan muy buenas ideas y la verdad es que ha habido cosas que no se nos ocurrían nos ayudaba nos la daban la valorábamos si veíamos la estudiábamos y si veíamos que era correcta pues íbamos adelante hacia ellos y a ciegas